Nosotros para entender que es esa otra mitad, que es esa otra mano que necesitamos para abrazarlas. Si fueran dos manos derechas, pues miren qué incomodidad de poder coger la mano, así como cuando estamos de novios. Ay, qué tan rico, qué cosa tan linda sentimos, a tenerla de esta manera. ¿Por qué? Porque van a estar en las esquinas. El dedito gordo va a estar en una esquina, el otro dedito gordo en otra esquina, como peleando. En una esquina, aquí les presento una esquina de dedo gordo A, y aquí en la otra esquina de dedo gordo B. Y no, el asunto es que ambos, los deditos gordos estén juntos, los índices estén juntos, los corazones estén juntos, los angulares estén juntos y los meñiques, los más chiquitos, estén juntos. Esa es la manera en que Dios trató de indicarnos, de enseñarnos cómo fue que creó al hombre, cómo fue que creó a la mujer y por qué se llama ese anécdoto. Bien, esto es lo que quería yo compartir con ustedes en este día, para que se nos abra un poquito más el entendimiento y poder comprender la Torá, la belleza que tiene la Torá, con cada una de estas expresiones que está usando. Amén y Amén. Bien, aquí les voy a pasar alguna de las... a ver si pasan estas cosas, a ver, esperemos que pasen. Baruj Hashem, vamos a ver si... si esto se para, permita un segundo, voy a parar la grabación, es aquí. Ok, se ya paró.